Hola chicos de Gozamos en Chicago, estamos aquí en Austin para el festival South by Southwest y anoche hubo un showcase de músicos de Uruguay, ¿sí? Es verdad, ¿cómo te va? ¿Cómo les fue? Nos fue, la verdad que muy bien, terminamos arriba de las mesas pateando todo Fue muy energética la velada Muy energética 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 Cuando uno hace un poquito de research acerca de quién eres, de tu música siempre salen las palabras eclectic, eccentric, diferente, ¿sí? Sí, bueno, puede ser, sí Sí me han puesto esos objetivos varias veces, en varias reseñas pero sí, quizás es porque siempre escuché música que me influenció en que cantara de esta forma de hacer las cosas Sí, pero estuve viendo uno de tus videos, sales cantando, estabas tomando algo y fue casi como una oración que estabas diciendo a la audiencia, pero a la misma vez cantando Como un pastor Casi ¿No? Casi un pastor, voy a poner la iglesia Como un papa La iglesia del rock La iglesia del rock Siempre he querido empezar una iglesia del rock Pero, este, eso, ¿de dónde sale lo del rock and roll a eso? Bueno, yo cuando era chico, tenía 14 años Vi la película La Bamba, que es la historia de Richie Valens Este, ese chico medio mexicano y medio americano Richie Este, ahí va, buenísimo Y le dije a mi madre, mamá, comprame una guitarra Quiero ser rock and rollero Y mi madre cometió el error de comprarme una guitarra Uh oh Me arruinó la vida Sí Pero te está yendo muy bien La verdad que sí Están fascinados por ti, por tu música, lo que haces, lo que interpretas ¿Cómo te sientes? La verdad estoy muy contento Estoy muy contento, estamos viajando mucho Ahora, a raíz de la nominación que tuvimos a los Latin Grammy La pasada, no la anterior Sí Este, como que toda la prensa especializada del mundo Supo quién era Max Capote Y su chicle Y su chicle Entonces, a raíz de eso, surgieron todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la gira arrancó en Uruguay Después, sí, acá en Estados Unidos Después, vamos a México al Vío Latino Vamos a... En México estamos en varios lados más Después, vamos a Ecuador Vamos a Paraguay, Chile Y después Uruguay de vuelta Estamos tipo dos meses girando a full A full ¿Eso te hace sentir bien? ¿O a veces te incomodas por lo de estar tanto tiempo fuera de tu casa? Sí, la verdad que me gusta viajar mucho a mí, en realidad ¿No te gusta o sí te gusta? No, no me gusta No te gusta Prefiero quedarme en mi casa ¿Sí? ¿Haciendo qué? No, tocando guitarra Cocinando Tocando canciones de Rich Valens Este... ¿Cuál es tu... Este... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es tu responsabilidad como ser humano hacia el planeta? Hacia el planeta, bueno... Es... Tratar de ser feliz Y de esa forma contagiar esa energía a las plantas, al agua y a los demás seres humanos ¿Y cómo... ¿Y cómo es que te mantienes inspirado? Digo, tu país... Está hablando con el otro chico de Cuarteto de Nos Y le decía que a veces dicen que porque están... Este... Está chiquito, está Argentina, está Brasil Tienen que ser más diferentes Tratar más para poder sobresalir Eso es... No, quizás que creo que es natural Uruguay es un país de culto, me parece Donde salen muchos músicos de culto Salen muchos artistas de culto Creo que tiene esa particularidad No es porque yo... Que soy súper mainstream Este... Pero pasa eso mucho Hay mucho... La región como que tiene Uruguay como... Sí Bueno, mismo ahora... Un periodista de Miami Otro día escuché una nota que dijo que... El loco es un decano de la Universidad de Miami Algo así Y dijo que Uruguay era el nuevo Seattle de los 90 ¿El nuevo qué? Seattle Nirvana Eso, ¿no? Ah, sí Cuando surgió... ¿Y tú qué crees? Él lo decía ¿Y tú qué piensas? Yo digo que... Amén ¿Amén? Ojalá Sí Este... Este festival, ¿qué significa para ti como artista? Bueno, no... Es como el primer paso fuerte en Estados Unidos Ok Si bien los Grammys en Las Vegas fue... Estuvo buenísimo Sí Pero no tocamos esa visita Ajá Ahora nos juntó a la banda a tocar Y en un festival de los más prestigiosos como es el South by Southwest Y le sigue el Viva Latino ¿Va a ser tu primera vez en Viva Latino? Sí Sí Nosotros tocábamos mucho por Europa antes Estuvimos mucho... Estuvimos en París, en Italia, en España Sí Creo que como que todo se dio para que nos volcáramos más a América Me parece interesante que esos países sí son conocidos en Europa Y en Estados Unidos no tanto No No sé por qué pasa ¿Por qué? Si estamos más cerca No, pero culturalmente estamos más cerca de Europa Ok Porque nosotros no te olvides que Uruguay somos todos descendientes de españoles e italianos Claro, claro Entonces hay muchas... Todos tenemos familias en España, en Italia Es como una conexión muy grande tenemos allá Sí Con Estados Unidos no No O sea, no tenemos nada con Estados Unidos ¿Ahorita en qué estás trabajando? Ahora estoy trabajando en mi nuevo disco que se llama Aperitivo de Moda ¿No ha salido? ¿Va a salir? No ha salido todavía Me falta terminar de grabar unas voces, unas guitarras Algunas cosas así Algo sexy Mezclarlo Algo sexy, algo súper sexy Elvis Presley Elvis No, no me gusta No No, parece un ordinario Beatles Sí, me encanta, soy re fanático de los Beatles Y claro, Chuck Berry, te encanta Chuck Berry es Dios No es, claro No es el rey del rock and roll No hubiera sido el nuevo papa Bueno, ahora va a tocar en Montevideo el 15 de abril Ok Y voy a ir a verlo, pero con todas las orejas así Wow Estaba la posibilidad de telonearlo también ¿Sí? Sí, pero al final no salió Imagínate cómo vas a andar, te vas a desmayar ¿Mañana? Te vas a desmayar del excitement de beber, de estar en ese momento ¿A Chuck Berry? Sí Totalmente, totalmente Voy a dar la posibilidad de poder echarle la mano de él De darle la mano, así es Excelente Hola, Chuck Muchas gracias por tu tiempo No, por favor Gracias a ti Estamos en contacto Y espero que puedas ir a Chicago Te queremos beber por ahí Ah, me encantaría ¿Sí? Me encantaría Vamos Ojalá Ok, gracias Si ven Estados Unidos hacía full ahora Sí Más que a vos de Estados Unidos, a romper todo Sí, yo creo que sí Ok, bueno Muchas gracias De nada Luego te pones contenta Y eso a mí me da vergüenza Porque no es la...